Su cara se me es muy familiar ¿De dónde lo conozco? No hombre, que vas a dejar eso mismo, no? Si mi hermana tiene un tipo para presentarte Ay que te mueres No, no, ya, yo no quiero un polvo a ciegas ¿Somos citas a ciegas? Sí, así Ay, ya me va ¿Qué crees que quieren? ¡Las gracias! ¡Vaya tigre! Haciendo levantes en el trabajo Charming Fairies magnetized With fake delusions Day came tonight I'm falling Waiting for the crash Where are the people Where are you tonight? Yo tengo sentimientos allá Pero los tengo bien guardaditos donde no me los jodan Saltar es como el buceo Tu cuerpo tiene que adaptarse a un estado diferente De los estados de la materia Deja de estar labios para las chicas Tú no saltas ni por la... Tres